Estoy Miguel. Bien, estoy aquí con Doña Dalia. Escúchame, animal, ¿qué tú vas? Estoy aquí con Doña Dalia, madre del Chico Maxis. Ustedes disfrutaron tanto en Turbo 98, el Chico Maxis, Máximo Peña. Un sancocho de hace 20 años, ya no me debe. Cumplido, cumplido. Mamá Dalia, gracias por recibirme. Su impresión, su saludo en las redes. Una maestra, educadora de muchas generaciones. ¿Antonio está diciendo mayor de edad? No, espérate. No, para tanto. No, para tanto. Estás tranquilo, papá, yo sé de esto. Me siento contenta, ¿verdad? Estaba con ustedes. Y Miguel, que tanto tiempo. Voy, voy. Acuérdense de sancocho y de sancocho. Por fin. Eso está bien, el perro de lo que da. Se hizo realidad el sancocho. Con todo y calor. Yo no sé cómo lo encontraron. Con una temperatura de 39 grados. Que león. Que sudé alante de ese estufo. Y yo sudé comiendo. Y traje aquí a Kilio Perdomo. Me he hecho para acá, mi compadre. Ese es DJ Frankie, Kilio Perdomo. Aquí estamos. Propietario de la mega de Pravides, donde yo trabajé y vuelvo a trabajar. Me va a llevar para la mega, él. Ya, lo está buscando vaya otra vez. Oye que me dijo, yo trabajé y vuelvo a trabajar. Igual que DJ J. Aquí estamos, visitando la casa del chico Maxi. ¿Está bien venido aquí a Villa Isabel, Kilio? Sí, yo pasé por aquí. Para la playa. Para allá, para la playa. ¿A cuál de la playa fuiste? ¿Punta Rusia o la Ensenada? No recuerdo el nombre. Pero no fue a Punta Rusia o la Ensenada, no. Fue por otro sitio, por ahí, donde está la... Por Villacino, por ahí. Por el Castillo. ¿Por el Castillo? Por el Castillo. Ah, entonces fue Punta Débora, Cenorte. Algo así. Yo voy para la mega. Dígame. Sí. Vamos a hablar. Estamos hablando. Compadre, coge la cámara para que... Qué compromiso, qué compromiso. Vamos a ver si Kilio sabe hacer cámara. Exacto, sin el dedo. Vamos a ver si... Sin el dedo, oye, sin el dedo, sin el dedo. Voy yo. Este es Máximo Peña. Marquillito que me estoy mareando. Ese es Máximo Peña, fue mi compañero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y yo entraba a las 12 y hacemos una tertulia antes de yo comenzar a trabajar. Es que escribía Miguel todos los días. ¡Curita! Las desventuras y las añoranzas. Sí. Y esas metas que tenía un roteado. No, porque miren, en tanto tiempo yo voy a hacer esto. Yo soy de los que creen que las metas se hacen a cortico, plazo, no muy largo. Uno no sabe cuándo se va para cumbiar. Sí, soñábamos mucho. Yo no soñaba tener tornillo en la espalda. Pero tenemos salud. Pero hay que soñar. Hay que soñar. Y no permitir que nadie le robe su sueño. Entonces, Miguel estaba soñando con un sancocho y se le ocurrió con una temperatura de 38 grados. Oigan eso. Venir a comerse un sancocho. En Villa Elizabeth. Como diría en el campo mío, ya estás harto, ya se va bien. ¿Ya me? No, no, no. No, no.